En mi soporte siempre estamos comprometidos con la verdad y no difundir noticias falsas. El día de ayer elaboramos una nota en la cual decíamos que fallece una persona, en este caso el primo de Carlos Slim. Fue mi error al dar esta noticia porque yo la vi en una página que confío en ella. Ahora ya no confío en esa página. Así que quiero pedir una disculpa a sus familiares y a ustedes, el público que confía en nuestra información. Y pues lo siento mucho, como lo vi también replicado en varios medios de comunicación, pensé que era real. Así que una disculpa y esperemos que sigan confiando en nosotros, ya que seguimos siendo su fuente confiable de información. Sin más por el momento, gracias. Gracias.